Todo indica que Black Panther seguirá triunfando en el mundo y agregará otra fuerte cantidad a su ya increíble taquilla doméstica. Así que quédate que te cuento cómo pinta la cosa de aquí hasta el cierre de semana. Black Panther Wakanda Forever de Disney volverá a arrasar en la taquilla en su segundo fin de semana. La trigésima entrega de Marvel Cinematic Universe tiene como objetivo agregar entre $72 a $80 millones entre el viernes y el domingo de esta semana. La venta de boletos tendrá una disminución de aproximadamente del 55 al 60% desde su apertura estelar de $181 millones. Sin duda sería un resultado prometedor para Black Panther 2. La mayoría de los lanzamientos de la era de la pandemia no han podido generar grandes cantidades en su primer fin de semana y mucho menos las que salieron después. En comparación a Black Panther del 2018, que abrió con un éxito en taquilla de $202 millones, disminuyó tan solo un 44.7% en su segundo fin de semana con $111 millones excepcionales. Las entradas más recientes del MCU como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder y Spider-Man No Way Home cayeron en un 67% cada uno en su segundo fin de semana. Por lo que Wakanda Forever estaría más que excelente si solo cae en el porcentaje estimado. Black Panther Wakanda Forever ya se encuentra entre las películas más taquilleras del año con $205 millones en la taquilla nacional y $350 millones a nivel mundial. Es solo la séptima película en 2022 en superar los $200 millones en venta de boletos en América del Norte. Con los resultados de este fin de semana, los lanzamientos de Disney de 2022 han recaudado colectivamente $3.000 millones, siendo el decimocuarto año en el que el estudio logra el tremendo éxito. En 2021, las películas del estudio generaron $2.900 millones hasta fin de año. Pero la producción de Black Panther fue costosa, tuvo un presupuesto de $250 millones y al menos $100 millones para promocionar. Tendrá que mantener su impulso durante el Día de Gracias y más allá para justificar su precio y romper la codiciada marca de los $1.000 millones. Durante la pandemia, ese ha sido un umbral más difícil de cruzar, ya que la asistencia al cine no se ha recuperado por completo, y China y Rusia, dos importantes mercados cinematográficos internacionales, han estado fuera de juego debido a las tensiones geopolíticas. Con esos obstáculos, solo tres películas de la era COVID, Spider-Man No Way Home, Top Gun Maverick y Jurassic World Dominion han generado al menos $1.000 millones a nivel mundial. La Pantera Negra 1 finalizó con $700 millones en América del Norte y $1.400 millones en todo el mundo. En el caso de Wakanda Forever, otro obstáculo será su duración de 2 horas y 41 minutos, lo que limita la cantidad de funciones por día. Sin embargo, no tiene competencia fuerte hasta que Avatar The Way of Water de James Cameron llegue a los cines el 16 de diciembre.